¡Ey! ¡Qué patch! Aquí en otro vídeo reacción. ¿Cómo, cómo, cómo? Railsby con Kenny Aos. ¿Qué es esto por dentro? Pero están juntos. No, ven, siempre hago la misma broma. He visto que hace como unos nueve meses Railsby dijo que le gustaba Kenny Aos, que le gustaba la música que hacía y que se venía una colaboración. Hace un año ha pasado, creo, o por ahí, o diez meses, o por ahí. Pero aquí está, la canción es de Railsby, no de Kenny. Yo creía que era de Kenny. ¿Qué me espero? ¿Qué me espero? Un reggaetoncito. No puedo para decir eso, ¿eh? Perdón. Me voy a decir mucho. Ojalá sea un reggaetoncito, pero ahora mismo, porque como está Railsby, no creo que sea un reggaetoncito. A lo mejor es algo más... Más tranquilito, más chill, pero con un poquito de sentimiento. Tú me entiendes y que Kenny Aos diga ¡Ay, Railsby! ¡Ay! Te quiero pa' mí. Algo así. Seguro que hace eso. Ya verás. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Ese inicio me recuerda a... A una canción de Railsby, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. 15 segunditos llevamos. Estos dos están juntos. Estos dos se besan. Estos dos, los martes, los jueves y los sábados. Cuidado, no con los repetir días. Estos se besan. Estos quedan en un café. Se toman un... En Kenia se toma un latte. Sí, sí, un latte. En otro esperabas. Y Resby se toma un... Matcha. Un Matcha... ¡Qué rico está el Matcha! Yo no me gustaba nada y ahora me encanta. No sé por qué. ¡Ja, ja! ¿Ves lo que te quiero decir? Esto no tiene pinta de reggaetón, pero no sé de qué tiene pinta. Porque por esto el principio es pum, 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 pum. A lo mejor pues sí que puede caer en una especie de reggaetoncito suave, ¿eh? Un poquito de reggaetoncito suave para animar la fiestita. Y que pasará en el vídeo. ¡Gracias! No me esperaba nada esto. Pero me ha sorprendido a muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido a muy, 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 muy bien. Pero que muy bien, ¿eh? Rollo, ¿sabe lo que te quiero decir? ¡Uy! ¡Uy! ¡Diache, qué emo! ¡Oh, cómo mola! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Uy, uy, aquí Kenia! ¡Aquí Kenia la va pa'l til! ¡Aquí Kenia! ¡Ay, alabado seas serio! ¡Cómo la va pa'l til! ¡Aquí Kenia la va a hacer muy bien, Kenia, digo! Estáis ahí ya que os huele a inglés esto. ¡Que lo sé yo! ¡Que lo sé yo! ¡Que lo sé yo! Oye, guapísima lo que tenía Resby, ¿eh? Con el Puffy, Puffy Coat ese y los, los vaqueros, Baggy, Skated. Yo fui comprando unos iguales. O sea, no tan, no tan anchos. Es que eran muy anchos. Ahí te caben, a mí me cabían tus piernas en cada, en cada este, ¿eh? Empieza la parte de Keniaos. A ver, que está tomando el sol. ¡Qué traga! ¡Vengo reservada! ¡Déjame sin nada! Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué te sabe. Pruébalo, pa' los ojos, como yo por dentro suave. Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué sabe. Pruébalo, muérdelo, escúpelo, ya que estás, tócalo un ratito y luego dime a qué sabe. Pero qué guarrada es esta. Pero qué guarrada es esta. Me gusta, sigamos. Y luego dime a qué te sabe. A Lollipop. Fuera bromas. Hace muy buena pareja musical, ¿eh? Se complementa bastante bien. Ahora mismo, la tapa de RSV y la tapa que está Keniaos es un match musical. Especificarlo, que ya os voy a venir. Es un match musical perfecto. Tengo las manos heladas. Qué frío hace en esta casa, de verdad. Esto de no tener calefacción, es que a mí me va a matar. Suscribiros todos para que pueda apagar una calefacción. Así no va la cosa. Pero bueno, a lo mejor me puedo pillar un calentador de estos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Quieres ser mi perro fiel? La belleza va por dentro en lo que siempre escuché. Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer. Dicen que la belleza está adentro y como la belleza está adentro, que me lo han dicho a mí desde que era pequeñita, a mí me has dicho que por dentro me quieres conocer. Pues por dentro tampoco te creas que, ¿sabes? Si todos somos iguales por dentro. O sea, ya te lo digo yo. Biológicamente y su cosa, nada, su corazón, su brillocito, su tripita, todo lo mismo, ¿eh? No sé a qué te refieres, Kenia. ¿Vale? No sé a qué te refieres, pero bueno, que vamos a seguir viendo el vídeo, ¿vale? Venga, vamos ahí, vamos ahí dándole. Yo, mira, fíjate lo que te iba a decir. Dura tres minutos la canción, pero ya con esto a mí me sirve. A lo mejor hubiera alargado el stream y yo otra vez y ya acababa la canción. Fíjate, me ha dejado a gusto la canción. No necesito más. Me ha asciado. Y es buena, ¿eh? Y es lo que dices, ¿por qué no quieres siete minutos? Bueno, porque siete minutos tampoco, 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 o sea, tampoco te pases. Pero me gusta que es así, un poquito más cortito estaría muy bien. Escucha, esto es un palo, esto se tiene que pegar. Escúchame, la vas a hacer una barbaridad. La vas a hacer una barbaridad, Kenia lo hace genial, el lesbido hace genial. Escúchame, esto se tiene que pegar. Estos dos tienen que hacer un disco, estos dos tienen que casarse, estos dos tienen que tener hijos y lo vamos contando por aquí en el canal de Salseos, ¿vale? ¡A piñas! Fíjate, no sé a quién prefiero, a la Kenia que hace featureings o a la Kenia que hace sus propias canciones e invita a la gente. Es que la Kenia featureings es muy, muy, muy buena, ¿eh? Yo no te he ido para verte y no lo he entendido de este... Claro, es que esa Kenia también es la leche. ¿Qué hacemos? ¿Con quién os quedáis? ¿Kenia 1 o Kenia 2? Decidlo en los comentarios. Kenia 1, la de sus canciones, Kenia 2 es la que participa en las canciones de los otros, ¿vale? Me lo vais diciendo, me lo escribís ahí, ¿vale? Me lo voy a decir, ¿vale? Por eso que por dentro ya sigue, sigue. ¿Por dentro te quiere conocer? Sí, sí. Sí, sí. Sí, seguramente sí. Sí, seguramente sí. Espera, que me pica aquí. Ay, 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 ay. Es aquí, ¿eh? No, no os penséis mal. Gente, temazo. No me esperaba esto. Me esperaba, o sea, me esperaba algo bueno, pero no me lo esperaba tan bueno. O sea, me ha sorprendido bastante cuando ha roto. Así que muy contento, muy feliz y espero que vosotros también lo estéis, ¿vale? Me voy. Que me queda una reacción y me quiero ir a dormir que mañana madrugo, ¿vale? Comentad en la pala o ritmo, suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y vamos a la siguiente reacción. Le quiero mucho. Besito, nos vemos. Te lo agito, bye, bye. Bye, 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 bye.